En otras noticias, el alcalde de Florida Blanca, Miguel Moreno, presentó un proyecto de acuerdo al área metropolitana para reactivar las rutas de transporte colectivo municipal, por lo menos mientras dure la emergencia por la pandemia. La propuesta del alcalde incluye que se puedan reactivar algunas rutas en cada municipio hacia los barrios que no tienen el servicio para que sea cubierto por el transporte convencional. Será la primera mesa técnica para empezar a revisar rutas y demás para verificar si se hace desde el área metropolitana o si efectivamente se aprueba este proyecto de acuerdo que los alcaldes del área y los concejales que hacen parte de la Junta Metropolitana presentaron su positivo ante poder retomar esas facultades por parte de los municipios. El alcalde de Piedecuesta apoya cualquier propuesta que mejore el servicio a los usuarios. Con los colegas alcaldes acortamos a hacer un llamado al gobierno nacional para que nos ayude en la intervención de Metrolínea. Metrolínea no puede seguir operando de la manera en que lo está haciendo y sobre todo tenemos que tratar de mejorar sus condiciones financieras, pero lo más importante es mejorar sus condiciones técnicas. Los transportadores aplauden esta propuesta que les permitiría sacar parte de ese 60% de buses que tienen parqueados. Es positivo que para el municipio de Florida Blanca lleguen las rutas que tanto desean los florideños. No podemos permitir que el sistema siga experimentando con sus errores en planeación y se afecte el derecho fundamental de transporte esencial. Las empresas constituidas llevamos tiempo frente al área metropolitana dándole propuestas serias frente a una integración al transporte masivo en el cual el usuario utilice un solo pasaje, pero nunca lo han tenido en cuenta. Para los barrios González Chaparro en Florida Blanca y el sector de Hacienda El Molino en Piedecuesta, esta es la noticia que estaban esperando desde hace varios años.